Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a este video que como pueden ver, todos los videos digo lo mismo Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a este video que como pueden ver, es un video como de chisme, de mucha plática así que si a ustedes no les gustan este tipo de videos pues entonces les invito a ver otros videos que tengo ya sea de maquillaje, de reseñas o mascarillas o todo ese tipo de cosas porque en este video voy a hablar y hablar y hablar como ustedes saben, si es que me siguen en mis redes sociales yo me operé de los ojos, bueno, este video es de eso, de mi experiencia con la operación de los ojos es eso mi experiencia, así que para que también quede muy claro que es eso y que yo no soy ni doctora de ojos, ¿cómo se llama? oftalmóloga, ajá, ¿quiénes soy oftalmóloga? ni nada de eso, o sea, ni oculista, nada, nada, nada o sea, yo solamente fui y porque ella quería operarme yo desde los 15 años, bueno, yo toda mi vida he usado lentes o había usado lentes de armazón desde muy chiquita, la verdad y bueno, esa fue una herencia de mi papá cuando yo cumplí 15 años, ahora tengo 23 yo quería ya no traer lentes de armazón o de anteojos, ya no los quería ya de plano ya decía, por favor, ya no o sea, yo sé que era más que otra cosa por simple vanidad la verdad es que era simple vanidad una vanidad a la que me acostumbré completamente porque después ya no podía yo estar sin mis lentes de contacto yo usé los lentes de contacto aproximadamente 7 años ajá, fueron como 7 años en los que solamente ya el último año los usé de armazón que ustedes vieron que yo hice hasta un video de un maquillaje para lentes de armazón yo ya tenía miopía y astigmatismo yo sabía que yo iba a ser candidata porque la verdad es que yo sí estaba muy ciega o sea, yo sí de plano ya no veía nada bien yo me despertaba y lo primero que tenía que hacer era irme a lavar las manos porque ya me tenía que poner mis lentes porque de verdad no veía y todo se veía así como súper borroso y había ocasiones, bueno, porque antes de que avanzara mucho en las que, no sé, como quisiera decir los ojos y más o menos se ve a mí así, ya ni así podía ver bien este, me cansaban ya mucho mis ojos ya me dolían, ya me ardían y por lo tanto yo ya hasta había sentido que ya sabía como que hasta inflamado tuve conjuntivitis este, mucho, muchas veces y tuve varios problemas en los ojos también pero justamente por ese por eso de que no tuve un descanso realmente porque les digo aparte no los usaba no usaba yo anteojos por lo mismo, o sea yo creo que por lo mismo de la vanidad o de que a veces no tenía tiempo o se me olvidaba o así como que lo fui dejando yo llego a al hospital el hospital en el que yo me operé se llama Sanatorio Ophthalmológico Mérida está por la Colonia Roma en la cajita de información les voy a dejar el link a su página a su, ajá, a su página y no de Facebook o sea su página web y también les voy a dejar pues no sé si la dirección bueno, ahí viene todo no, entonces nada más voy a dejar la dirección bueno, ya ustedes lo van a ver esa es la magia de YouTube ustedes van a ver que fue lo que yo les dejé y a mí me atendió la doctora Valeria es una doctora que se llama Valeria y fue así de, ah bueno como que eso me hizo entrar como un poco más en confianza al saber que si me voy igual que yo estaba yo muy nerviosa la verdad es que sí estaba muy nerviosa pero yo ya estaba muy decidida así de que ya necesitaba hacerlo primero saqué la cita por teléfono me atendieron la verdad es que muy amable la recepcionista muy muy amable por eso entonces yo ya no usaba mis lentes de contacto porque la verdad es que ya me lastimaron mucho llevaba aproximadamente un mes usando solamente los de armazón y ya no sentía ni siquiera que estuvieran inflamados ni nada primero me pasaron a una salita en donde yo ya sin mis lentes me hicieron un examen de la vista en el cual estoy muy segura que salí muy mal porque ni siquiera las letras grandotas las veía yo creo que eso fue como una ayuda después yo creo que el ayudante o asistente de la doctora fue la que me hizo el examen y la que me dijo como me sentía bla 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 me pasó a otra sala después el que recargas la barbita como si me fueran a hacer el examen para la graduación y ya después cuando me pasé con la doctora me mandaron a dilatar la pupila y fue yo creo que el momento más aburrido de todos me mandaron a dilatar la pupila se suponía que tenía que dilatar como en media hora dilatado en una hora mis ojos dilataron en una hora eso fue haciendo como que a lo mejor un proceso un poco más aburrido pero cuando yo llegué con la doctora ahora si ya con la doctora a la revisión, a la consulta pues ya todo fue mejorando yo llego con la doctora Valeria y me dijo que como me sentía que como estaba o sea como que haciéndome la plática yo creo para pues para desconcentrarme tantito de esos nervios que yo ya sentía porque el que no me haya dilatado la pupila luego la verdad es que si estaba así como de ¿por qué? ¿por qué? me dijo que es lo que se iba a hacer me dibujó así me dibujó en un en un este pizarrón me hizo la forma de mi ojo me dijo que solamente iban a levantarla una partecita de enfrente muy muy cortita ya le iban a cortar iba a sentir este a lo mejor o a lo mejor no me iba a sentir pero me iban a anestesiar yo cuando escuché la palabra anestesiar les juro que sentí que me iban a inyectar el ojo y fue así ok pero después vi que no me explicó que me levantaban que me metían el liquidito o el láser que me ponían el láser y ya cerraban nada más no me iban a coser no iba a ver nada de eso porque pues solito o sea el ojo solito se volvió a acomodar a lo mejor es algo que muy básico o que a lo mejor todas saben pero yo no sabía y yo no sabía que aparte ni siquiera me tenían que coser ni nada después me anestesió mi ojo porque necesitaba ver que estuviera bien y que no estuviera inflamado ni nada me lo anestesió de la forma más fácil de la vida con un papelito que yo creo que es especial pues yo que si lo metió en el líquido que pues es la anestesia y ya lo sacó me dijo te va a arder lo ves que te va a arder pero nada que no pueda soportar entonces ya me lo puso en los dos ojos y yo hice Jesús, María y José si me había ardido un poco pero no tanto lo que hice después como ya tenía dilatada la pupila fue ponerme así como luz y a mi me empezó a llorar el ojo pero pues eso dijo que era muy normal básicamente fue eso después me dijo que si yo quería ver un video de como lo iban a hacer y dije que no yo dije que no porque si no yo sabía que ya no me iba a querer operar porque ustedes ustedes tienen que saber que soy muy chillona para esas cosas nada de operaciones bueno tengo una operación en la rodilla pero me sigue dando mucho miedo todo lo de doctores me da mucho miedo todas esas cosas me dan mucho miedo y la sangre en especial como que no o sea no somos amigas así que me iba a costar mucho trabajo vuelvo haciendo mi sorpresa yo fui me parece que un jueves no yo fui un martes y me dijeron que ya me podían operar que en el día que yo quisiera ya me podían operar yo escogí el viernes un viernes le estoy hablando de agosto la verdad es que no me acuerdo del día pero yo decidí un viernes y ya estaba muy nerviosa así de no me tengo que mover no me tengo que mover no me tengo que mover y en eso escucho no me tengo que mover no me tengo que mover